Continuamos, ahora que nos vemos aquí en la gran parada con Jeffrey Con Jeffrey en la gran parada dominicana Desde el rock de Estados Unidos para el mundo Yo soy amigo Roberto Reyes Sígueme, tengo pistas con Pichara ¡Continuamos! 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 Yo le doy y sale caminando hoja. Roberto Reyes Noticias, aquí en vivo con Dominicam Pabé, en el Bronx Party. Bien señores, ya estamos casi culminando con lo que es esta gran actividad, la gran parada de los dominicanos aquí en el Bronx, Estados Unidos. En breve, en breve ya vamos a poner todo el reencuentro, el recorrido que realizamos en la ciudad de Nueva York. Seguimos desde Estados Unidos para el Mundo, Roberto Reyes en la gran parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!